Quedó absuelto Carlos Carrascoza, lo veíamos recién, diciendo que él no era culpable, pero que no iba a descansar hasta no ver preso, condenado al verdadero autor. ¿Quién es el verdadero autor según la familia? Bueno, Nicolás Pachelo, este personaje enigmático que era vecino de María Marta García Belsunce y está acusado y sentado en el banquillo de los acusados por haber matado, según los fiscales, a María Marta García Belsunce en un intento de robo donde supuestamente, junto a dos custodios del country Carmel, iban a buscar un millón de dólares producto de la venta de un campo que habían hecho Carlos Carrascoza y María Marta García Belsunce. Se terminaron llevando nada, por lo menos que sepamos nosotros, pero creo que la primera pregunta es, ¿quién es Nicolás Pachelo? Para entender un poco la mente de este supuesto criminal, pero hay que decirlo también, está preso por otros robos. Bueno, nació el 21 de junio de 1976 en Pilar, hijo de Roberto Pachelo, casualmente fundador del country Carmel, donde vivía María Marta García Belsunce y hay que decirlo también, donde vive en la misma casa donde muere María Marta García Belsunce, el abogado de Carlos Carrascoza que se presentó como particular damnificado, ya no en el banquillo de los acusados, sino como acusador, ¿no?, por sentirse damnificado. Mirá la historia de Pachelo, una vida asignada por la muerte de su padre y de su madre, producto de dos suicidios. El del padre, al día de hoy hay dudas si se suicidó. ¿Por qué? Porque se da un tiro por el lado izquierdo en el cráneo, pero era diestro. Rarísimo. Bueno, rarísimo, eso sucedió en el año 97, la justicia lo caratuló como suicidio y así quedó. Y la historia de la madre que se arroja al vacío, como bien dice la placa, desde el piso 11 del edificio donde vivía, sobre Avenida Libertador, una familia muy bien acomodada, pero ¿cuándo se quita la vida la madre de Pachelo? Días antes de tener que declarar, ya sin un instructivo que le había escrito, supuestamente le había escrito y llegó a la justicia, manuscrito le había dicho a Pachelo, paso a paso, cómo tenía que describir esa cronología de la que supuestamente había sido el día de Pachelo y que lo desentendía de la escena del crimen. Porque su madre era una de sus principales coartadas, ¿o no? Claro, exactamente, era su arma, bueno, días antes de tener que ratificar en la justicia su versión, se quita la vida la madre de Pachelo, poniendo un nuevo manto de sospecha sobre este hombre, que hay que decirlo, tenía un prontuario y de hecho está preso por eso, bueno, conflictivo en el barrio El Cantre y Carmel, de hecho, días después de que empezara todo el lío en El Cantre y Carmel, se conoció que había una denuncia de un robo días antes de la muerte de María Marta, de 46 palos de golf, que al lado de lo que haría tiempo después de otros robos, es casi algo menor. También siendo algo menor, Diego, del perro, ¿no? Que siendo algo menor también, que es importante para... No, es un robo al fin, es un robo al fin y es una prueba más, ¿no? Para poner el manto de sospecha. Vamos rápido. No se le conocía trabajo fijo u ocupación habitual. Podemos ir a la otra placa. Cometió una serie de robos en distintos countries y casas por los que también será juzgado y de hecho está preso por haber robado varias casas en El Cantre y Tortugas. Además, hacía parte de los robos que hacía, que están probados, relatados lógicamente por testigos, por denunciantes en la justicia, eran robos llave en mano. ¿Por qué? Porque robaba a conocidos. Iba con la llave, lo llamativo era eso, que entraban, no forzaba ninguna puerta, entraba con la llave, robaba y sabía muy bien a qué robaba y qué es lo que iba a buscar. De hecho, hay una anécdota, cuando él roba a la madre de un amigo personal encapuchado, la agrede, la encierra en el baño, la roba y días después se arrepiente y le devuelve el dinero a este amigo. Y ahí él le confiesa que tenía graves problemas con el juego y que a raíz de eso él procedía de esa manera. Con la génesis de todo era eso. Esta es la historia del corto plazo, de los últimos años. Nicolás Pachilo estuvo involucrado en una serie de estas cuestiones en los primeros años, luego de la muerte de su padre, en uno de los countries más tradicionales de la zona norte, de los más longevos, por así decirlo, que están sobre la Panamericana y en los últimos años habría ingresado a las viviendas de ellos conociendo las casas a donde entraban. Sabía dónde estaban las cajas fuertes, iba directo a los dólares, se los llevaba sabiendo que hay cámaras de seguridad en cada una de las entradas y vigilancia todo el tiempo. O sea que tenía serie de denuncias que muchos de ellos tampoco elegían hacerlo a nivel legal e ir directamente a la policía porque lo conocían. Era una locura. Y aparentemente protección también, ¿no? Pese a que fue condenado en dos oportunidades, en la primera tres años y medio, no fue a la cárcel, pero en la segunda condena sí fue a la cárcel y por eso hoy está preso con salida justamente para participar de las audiencias. Hoy estuvo. Bueno, está alojado en la unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata, es el principal sospechoso del asesinato de María Marta García Belsunzi y podría recibir por esto perpetua, perpetua junto con los otros custodios del country que lógicamente dicen que ellos nada vieron, pero hay contradicciones en su discurso. Esta era una línea de investigación, Pachelo, era una línea de investigación al principio, pero el fiscal Molina Pico, pese a que Pachelo le dijo en la cara que él era un perfecto personaje para ser incriminado y para ser el responsable del crimen, pese a eso lo dejó en libertad y prefirió investigar a la familia que finalmente fue sobreseída y exculpada de este crimen. Bueno, al día siguiente del asesinato que hizo Pachelo, concurrió al bar de una estación de servicio cercana a Carmel y le preguntó a una persona que estaba allí si alguien sabía algo, y atento con esta frase, de la mujer que mataron en el country. Hasta entonces nada se sabía de que habían matado a la mujer, todos estaban convencidos que se había tratado de un accidente, como también estaba convencida familia de ella. Sí, 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 se sabe quién la mató y los mozos nunca se olvidaron de esa pregunta que hizo porque hasta ese momento nadie había insinuado en que nadie... Hay un ticket, que es lo que contaba Diego recién, de una compra en un shopping en Pilar en ese momento, fue parte del juicio, en su momento se lo nombró, un ticket de la madre de Pachelo que decía estar con él, por eso en la instrucción a la hora de declararlo, que fue parte de la investigación, Molina Pico no lo siguió. La cuartada era, mirá qué cuartada, qué siniestra, que él había ido a comprar, y calculo que dirá lo mismo ahora, que él había ido a comprar juguetes para uno de sus hijos y que por eso era imposible que estuviera en el country en el momento del crimen. De hecho, él hace una salida, tal cual vos lo decís, para justificar esa supuesta compra, que iba a comprar un juguete, hace una salida para que quede registrado ese horario y ese movimiento, entonces lo que se supone es que luego de esa salida ingresa por otro lado. Bien, bueno, lo ven lógicamente dos testigos, dos testigos que van a declarar, y el mozo que es el que relata esa frase llamativa de Pachelo, preguntando, bueno, si sabían algo de la mujer que había muerto, a que habían asesinado. Bueno, el móvil habría sido robar un millón de dólares, que los sospechosos pensaban que María Marta y su marido atesoraban por la venta de un campo. El comentario le habría llegado, y atentos con este dato, por las masajistas que atendían a los vecinos del Carmel. Y acá entra un testimonio clave que creo que fue central en la historia, que es el de la masajista Beatriz Michelini, que en un primer momento declara como testigo, no apunta a la familia, sí, al médico que atiende primero a María Marta, y no percibe que tenía cinco tiros en la cabeza, y de hecho le ordena a esta masajista que limpiara el escenario, sobre todo la sangre. Es quien estuvo esperando en la puerta para que la guardia le permitiera el ingreso, por eso María Marta va desde las canchas de tenis a su casa, a bañarse porque llegaba concretamente la masajista. A ver, una tarde normal en un country, un barrio cerrado, uno hace deporte, por eso es que tiene todos los ingredientes y siguió tanto el caso. La cronología de los hechos. Claro, claro, bueno, ¿cómo introducen a Pachelo en la escena del crimen? ¿Qué elementos hay? Porque uno dice, pasaron 20 años, ¿qué elementos hay para acusarlo y sobre todo para una condena a perpetua? 18-12, tres jóvenes, estos tres testigos claves junto con el mozo, dicen haber visto a Nicolás Pachelo, y un minuto después a María Marta pasar en bicicleta en dirección a su casa. O sea, es decir, Pachelo no estaba en la casa de García Belsunce, sino que estaría, hay que hacer cauto con esto, por ahora en potencial, relogiando porque sí, los que estaban dentro de la casa de María Marta eran los dos custodios del country del Carmel, buscando este millón de dólares, supuesto, millón de dólares. Porque son Norberto Glenón, perdón, Ceci, son Norberto Glenón de 57 años, José Ortiz, que son juzgados al igual que hoy Pachelo allí en San Isidro, llegan ellos en libertad, la verdad que muchos de ellos durante el juicio en San Isidro, el juicio contra Carrascosa, no se los nombró, yo no tengo recuerdo de que hayan estado presentes, y demás, sí mencionaba porque estaban los dos guardias, que se sabía de la existencia de ellos, pero nunca fueron... No como cómplices. No, nunca fueron a declarar concretamente que era lo que habían visto y demás. Lo cierto es que Pachelo sigue manteniendo la misma defensa desde el principio del juicio a esta parte, es el doctor Roberto Rivas, históricamente abogado de Pachelo en varias de las otras causas que tiene Pachelo, y lo mantiene... Y te agrego un dato. Estas causas cambian de abogado. ¿Sabés de quién más es abogado Roberto Rivas? No. De la masajista. De Beatriz Mitrón. También, déjame, me detengo un segundo, en la masajista ahora seguimos con la cronología, la masajista que mantuvo 21 llamados con Pachelo después de la muerte de María Marta, bueno, dos días después de la muerte hasta un día antes de declarar. Sí, pasa que Diego, la masajista también atendía a la mujer de Pachelo con la diferencia que antes iba cada 40 días a darle masajes a la mujer de Pachelo, y tal cual lo dice Diego, luego del episodio, luego del supuesto asesinato de María Marta, esta mujer la empieza a atender una vez por semana. Y se suman esos 21 llamados que tiene Pachelo con el número de línea de la masajista. Bueno, mujer que según las denuncias de hechos en los que fue condenado iba a la casa de los conocidos que habían sido robados y sembraba dudas sobre las empleadas domésticas, tratando de distraer la atención. Mirá lo que es el video, la reconstrucción que se hizo del crimen, ahí viene María Marta en bicicleta, había ido a jugar al tenis, toma otro camino porque había una calle de tierra, por eso no va directo a su casa, se desvía, y aquí los tres jóvenes que claramente, bueno, estaban en la zona y ven a Pachelo. María Marta pasa primero, bueno, ahí está la casa de María Marta, ya te digo, desde la cancha de tenis ella podría haber hecho una recta, pero se desvió porque había una calle de tierra. 18.15, el forense, perdón, el forense estima la muerte de María Marta a las 18.30 y ella emprende el camino a su casa a las 18.15. La pregunta es, ¿qué pasó en esos 15 minutos? Y la placa lo responde. María Marta habría llegado a su casa ingresando por la puerta de atrás, lógicamente, ¿por qué? Porque eran canchas de polvo de ladrillo, venía con el calzado sucio, pero a diferencia de otras veces, no se quita el calzado y lo deja en la parte exterior de la casa, sino que entra, que supone la justicia que escuchó ruidos e ingresó para ver qué sucedía. Porque allí estaban los dos cuidadores, los dos filantes. Claro, va a la planta alta, escucha ruidos en la planta alta, entra corriendo sabiendo que nadie debería estar en la casa en ese horario porque Carrascoza no estaba allí, y escucha ruidos y ahí empieza una situación de forcejeo. 18.30, la justicia estima que se habría encontrado con Glennon y Ortiz, estos dos custodios del country El Carmel, que estarían revisando la casa y quien entra por detrás, Pachelo. Pachelo habría entrado a la casa, después que María Marta, o sea, después que primero entra María Marta, después entra Pachelo por la espalda y le habría disparado con un revólver calibre .32, lógicamente, bueno, frente al desbaratamiento de este intento de robo, tratando de ocultar el crimen, la mata de cinco tiros. Son seis tiros los que le deserraja a María Marta García Belsunce, siendo que el primero le rosa la cabeza, siendo... Ahí está, mirá, ahí están los dos custodios. Claro, la principal... Porque es importante lo que estás contando minuto a minuto. La principal acusación que mantiene hoy la fiscalía es, ¿dónde estaba Nicolás Pachelo entre las 6 y 20 de la tarde, 18.20 y 18.40? Porque las cámaras lo ubican a 10 metros de María Marta, en ese horario. El horario de la muerte, que también fue muy discutido, sí, es entre las 18.30, ahora si mal no recuerdo, 18.30. 18.30. Pero fue bastante discutido durante el juicio contra Carlos Carrascosa respecto del horario, porque esta escena del crimen que repasábamos recién fue terriblemente vulnerada, terriblemente... El instituto y demás fue terriblemente vulnerada. No es que la familia siquiera llegó... Por eso, las dudas sobre la familia duraron, bueno, 18, 19 años hasta que... Todavía duran, ¿eh? Los absolvió. Y bueno, como dice Tartu, todavía hay gente que efectivamente, después de tanto machacar sobre el tema y de que los medios reconstruyeran una y mil veces el crimen, bueno, todavía hay dudas sobre la familia, pero hay que decirlo, la justicia absolvió definitivamente a Carlos Carrascosa y al resto de la familia, pero como decía Mumy, hubo dilaciones hasta que llegó la justicia, un primer médico que ve un cuerpo que tiene cinco tiros en la cabeza y cree que murió producto de una caída, un fiscal que llega tarde a la escena del crimen. Habían limpiado la escena del crimen, habían lavado el cuerpo. Sacame de encima a la policía. Esa grabación se escuchó mil veces durante el juicio. Fue el pedido de Carlos Carrascosa a un oficial de policía que también fue juzgado, si mal no recuerdo, habría sido juzgado en su momento y la necesidad de que... Se limpiara la escena, ¿no? No, no sé si la necesidad de que se limpiara la escena, pero de no hacer tanto show. De no levantar el alto barrio, de mantenerlo en el perfil bajo. Uno entiende, familias bien, familias bien, un country de su mayoría católicos, de familias tradicionales que no querían trascender con un escándalo como este. Pituto y María Marta también, socióloga muy reputada. De hecho, había dado entrevistas que se han visto en varias oportunidades. Pero bueno, eso es lo que dice la familia. Y acá, bueno, la palabra clave que marcó, creo yo, el caso que es Pituto, que es el primer balazo que rosa la cabeza de María Marta. Por eso son seis tiros, cinco impactan en el cráneo. Y uno termina, que es el famoso Pituto, que la familia agarra y lo tira por el inodoro. John Urtig, el hermano más chico de María Marta. El hermanastro, ¿no? Claro, el hermano más chico de María Marta es quien lo agarra, él mismo lo cuenta, lo tira directamente al inodoro. Por eso es que también se hace la inspección para sacar de la cámara séptica de los pozos el Pituto. Así que, nada. Sí, bueno, Guillermo Bartoli en su momento, creo que se murió hace unos años, dicen que este juicio le ha costado la vida a él también. También familiar de María Marta, casado con una de sus hermanas. Cuenta también cuando ingresan a la vivienda minutos más tarde de haberla encontrado a María Marta sin vida. Bien, y a las 18.54, cuando María Marta García Belsunce ya había muerto, ¿quién llega al country? La masajista, que le dijimos recién, Beatriz Michelini, para atender a María Marta porque le iba a hacer masajes, entonces solía ir a la casa de tanto de María Marta García Belsunce como también de Pachelo. Entonces, lo que la justicia sospecha es que las masajistas, no solo Beatriz Michelini, sino otras también, eran informantes de Pachelo, le marcaban los datos concretos de, bueno, a quién hay que ir a robar y qué es lo que hay que ir a robar. 18.59, bueno, ¿qué fue de la vida de Pachelo después de haber matado a María Marta García Belsunce? Pachelo se va del country por la salida de visitas, raro porque no solo vivía en el country, sino que su padre era el fundador en un autociena y la salida queda registrada por las cámaras de seguridad. Bueno, y acá otro dato clave también, y es que una empleada doméstica de Pachelo dijo que volvió a Carmel a las 24, es decir, a la medianoche, y lavó la ropa que llevaba puesta a mano, algo que nunca hacía. ¿Qué es lo que deduce la justicia? Justamente esa es una prueba clave para determinar qué fue él quien disparó y a corta distancia, y por eso la ropa habría quedado manchada de sangre y no así la de los dos custodios. Psicópata criminal, psicópata capaz de matar. Eso es textualmente lo que dijo la Fiscalía contra Nicolás Pachel en las últimas horas respecto a lo del pituto, que aparentemente una confusión, no lo dijo Carlos Carrascoza, sino que lo dijo Horacio García Belsunce, sacame de encima a la policía. Claro, claro. No lo del pituto, sino que sacame de encima a la policía. Fue juzgado en ese momento la policía, muy seguido de cerca. Un caso que, de verdad lo digo, tenía todos los condimentos para que la sociedad lo mirara, en un country con tanta seguridad. No, terrible, terrible. Repasemos, Diego, ¿cuáles son las claves de este caso? Bueno, claves de este caso lo tenemos en una placa. Pachelo, lógicamente, el principal acusado. También los dos custodios porque estaban en la escena del crimen y habrían encubierto el crimen y participado de este robo que termina en muerte. Los vigiladores, bueno, se los acabo de decir, estos dos vigiladores que también van a tener que declarar, pero no están acusados de haber matado a María Marta García Belsunce. Sí, lógicamente, que fueron piezas claves de comprobarse esta hipótesis de la justicia. El pituto, que ya les dijimos, que era este sexto tiro que roza la cabeza de María Marta y termina en el piso. La familia, sin saberlo, según argumentan ellos, lo tiran por el inodoro. La masajista, pieza clave, comparte abogado con Pachelo. Y esta es la mujer que si dice la verdad o lo que la justicia supone que es, la verdad, podría incriminar a Pachelo. Por eso comparten abogado y está probado en la justicia que hubo muchos llamados, 21, concretamente entre 48 horas después de la muerte de García Belsunce y un día antes de la primera declaración de esta mujer. De hecho, un dato al margen, solía hacerle masajes a la mujer de Pachelo cada 40 días y después de la muerte de María Marta fue varias veces en un mismo mes. Lo último, Carrascosa el viudo que le decía ahora es particular damnificado. Ya no va a estar sentado en el banquillo de los acusados sino que va a ser el acusador junto con su hermana y este abogado que vive hoy en la casa de María Marta García Belsunce. Excelente. Digo, a mí siempre me llamó la atención que nunca se investigaron o que nunca fuese algo como para tener en cuenta que María Marta trabajaba en Missing Children. Tal cual. Y ahí hay tráfico de personas, digamos, hay mafias realmente y gente sumamente poderosa que perfectamente puede matar a alguien, dejar la escena del crimen libre. Nunca fue un tema para investigar. Yo me acuerdo de verdad que fueron sesiones súper largas y demás. En el juicio, allí en los tribunales de San Isidro, quienes subían son siete escalones de la entrada eran los familiares. La vista, la lupa estaba puesta en toda la familia de María Marta. Todos, todos. A ver, es verdad que la pregunta de alguna manera o la intriga la dispara una de las amigas de María Marta, no recuerdo bien el nombre en este momento, que empieza a hablar de la plata de la que mencionaba recién Diego, que tenía Carlos Carrascosa y demás, y ya empieza a abrir el tema del robo, qué pasa con la familia, qué hacía Carrascosa y demás, pero sí era la familia, nadie se imaginaba otra cosa, era la familia que la justicia investigaba. Totalmente, bueno, veremos, todos necesitamos saber realmente qué pasó con esta mujer, 20 años, bueno, el crimen de la mujer de Córdoba también, Norita Dalmaso, también, una locura, y siempre la familia también, principales sospechosos. Bien.